Y por supuesto, los ministros en la calle, de la mano con su pueblo, el ministro de la cultura, esta actividad le ha sido de verdad bastante emotiva desde la Plaza Caracas, su mensaje al pueblo de Venezuela de un día tan importante como el de hoy. Desde muy temprano hemos estado aquí en la Plaza Caracas, la Misión Cultura, los equipos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que están además desplegados por todo el territorio nacional. La invitación es a que vengas tú como individuo, tú como organización popular, joven, venezolano, venezolana, a entregar aquí, a depositar tu propuesta para ese plan nacional de pacificación al que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Están desplegados una serie de dispositivos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional con invites culturales como este, con nuestras músicas, con la música juvenil, con teatro, con murales, para que tú puedas tener la posibilidad de depositar en estos buzones tu propuesta, tu propuesta por muy simple, por muy elemental que tú creas que puedas ser, tiene que ser incorporada y va a ser incorporada a este plan. Así que la invitación a todo y a todos es a la movilización. Venezuela unida por la paz, todos hagamos la paz, que es el llamado de la revolución. A la revolucionaria, a los revolucionarios nos mueve como motor fundamental esa razón amorosa de la que siempre nos habló el comandante supremo, Rafael Chávez Frías, y de la que hoy el presidente obrero, el presidente músico de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro, ha tomado esa bandera como una de las acciones para avanzar en ese proceso de dignificación del pueblo venezolano. Hoy nos sentimos orgullosos y orgullosos de lo que somos, y ese es el mayor logro cultural de la revolución bolivariana. La invitación a todos y a todos, no te quedes en tu casa, ven y participa en las principales plazas, en las principales avenidas de tus ciudades, de tu poblado, en tu comunidad. Agita, moviliza y avancemos en este proceso de construcción de la paz en Venezuela. Bien, muchísimas gracias, el ministro del Poder Popular para la Cultura, en el acompañamiento de su pueblo en esta hermosísima actividad. Es importante que ustedes vean a través de las cámaras venezolanas de televisión, precisamente un modelo de los buzones que se han establecido en todos los stands que han estado, en todas las plazas donde se ha realizado este movimiento por la paz y por la vida. Acá ustedes pueden depositar sus sugerencias, sus propuestas, para entonces darle vida a este proyecto tan hermoso que sin duda va a tener resultados positivos.